Azules y desiertos, de mares dulces y tu cuerpo, satiras de vida, el fuego entre tu piel y la mía y van más allá, es como un giro en la vida es como un giro Códigos secretos, velados incorrectos no es igual, no está de más los sueños al oído, de perversiones en silencio y van más allá, es como un giro en la vida es arrancar una estrella, es renacer sin la tierra es como un giro y van más allá y van más allá De azules y desiertos, mares dulces y van más allá y van más allá es como un giro en la vida es arrancar una estrella es renacer sin la tierra es como un giro y van más allá y van más allá y van más allá y van más allá Tiene que ser mentira de la forma en que me besas tus ojitos negros me aplica con tanta pasión debe ser una trampa de la forma en que provoca me lentamente siento como el corazón me va a estallar tenía que ser mentira Cómo me atrapan tus lados, ay, me queman tanto Que ya no siento las manos, tiene que ser un truco De la forma en que caminas, vas marcando su cos Suavemente hipnotizas, dentro mío no lo sé Si es mentira no sabes Y mis labios piden más Ay, qué desdicha Tiene que ser mentira La vez tiene que ser mentira La vez tiene que ser mentira La forma en que me besas La vez tiene la forma en que me miras La vez tiene la forma en que provoques Tiene que ser mentira Tiene que ser mentira La forma en que me besas La forma en que me miras La forma en que provocas Tiene que ser mentira La forma en que me miras Que deja ser mentira Mida ¡Buenos días! Buenos días señores Aquí les habla Noel Noel aquí no es mi nombre Mi Dios matiza mi ser Y yo te digo una cosa Eteresheka Duro es el camino Que tuve que andar Aquí se viene Don Noel Aquí se viene Don Noel Yeraa es mi nombre Que en guaraní significa Amigo, mi hermano, brother Un vínculo de amistad Si tú llegaras a odiarte El novia está a la mitad Duro es el camino Que tuve que andar Y así se hacen los hombres Bajo la dificultad Aquí se viene Don Noel 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 Si yo en mi mente pudiera Hacer un puente de unión Lo haría de baradero Lo haría de baradero Pasando por Ecuador Hasta llegar Asunción Hasta llegar Asunción Hasta morir Hasta morir Hasta morir Morir Hasta morir Morir Aquí se viene don Noel 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 La luz tenue de un atardecer Un cielo ámbar que te envuelve El silencio rompe algún reloj Que impuntualmente se detiene Una estrella alumbra este rincón Y el cielo ámbar se disuelve Y tu sueño guarda algún color Que tiñe al ave que te canta Duerme Pilar Equeforá Que cantaré bajito Y que se oscurra el tiempo Que cantaré muy bajito Duerme Pilar Un brillo negro trajo su violín Y acordeón algún bohemio Acompaña al sueño un pururú Que canta el viento despacito Duerme Pilar Duerme Pilar Y que se oscurra el tiempo Y que se oscurra el tiempo Te cantaré muy bajito Duerme Pilar Duerme Pilar Duerme Pilar Duerme Pilar Duerme Pilar ¡Gracias! Te cantaré bajito Y que se escurra el tiempo Te cantaré muy bajito Duerme Pilar Duerme Pilar Duerme Pilar Y que dice Cinta de lu состо Oh Dios Tu ciegas Asumo a la ventana La veo allí parada Las gotas de rocillo Le pegan en la cara Le dicen la lotera Puesto en desesperanza A muchos corazones Siempre en la misma esquina Por unos pocos pesos Uno puede soñar Y las horas pasan Los días corren Y ella sigue todavía Bajo su piel dorada Esconde ilusiones Pues tiene un par de críos Pero ningún marido Y debe luchar sola Bajo solo lluvia Por mantener su hogar Y las horas pasan Los días corren La gente cambia Y ella sigue todavía Y ella sigue todavía Y ella sigue todavía Todavía allí Rendiendo esperanza Sigue allí Ella sigue sola Sola allí Por unos pocos pesos Ella sigue todavía En la misma esquina Sigue allí Ella sigue sola Ella sigue todavía Ella sigue todavía Ella sigue todavía Ella sigue todavía Música 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 La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Pídeme la muerte antes que olvidarte Pídeme la muerte antes que olvidarte La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Pídeme la muerte antes que olvidarte La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Resulta ser que la cosa quemaba Y desjugaba todo, todo o nada Le advertí que no podía hacerlo Al mismo tiempo me temblaban los huesos Loco cadenas de decencia ante mis pies Volviendo el suelo del infierno Danzando así en la luz tuya de este juego Fuego, fiero, infierno Ella es la bella deina con coronas de papel Así no se puede Así no se puede Así no se puede Así no se puede Que le ponía un monófono absoluto Y notizaba a todos con su mirada Escondía en sutiles artificios Detrás de una imagen de tierna niña Sus movimientos siempre inciertos me hacen sudar La fuerza de su cuerpo al verla bailar Desde un momento frío tan profundo explota ya Sueño momentos que mañana me quemarán Así no se puede 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 En las bodegas de tus fuegos Solo busco una copa entera Tu trago amargo me lo tomo Y te sueño en borracheras Yo no te ofrezco amor eterno Eterno es el amor Que no encuentro Doy fuego con mis huesos Y me entrego Al desnudarte Y es porque te amo Y es porque te amo Y es porque te amo En la borrachera de la vida Aún quedan botellas llenas Y las resacas de mentiras Llenarán botellas nuevas Esta ronda invita al diablo A cuenta de los amores pasados He bebido el destino entero Y he pagado con centavos Y es porque te amo 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 Y es porque a ti amo Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Corazones ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Quiero alejarme al fondo y llevarte conmigo al viento Quiero olvidarte pronto y guardar tu sonrisa en el pecho Quiero sellar tus gallos con sueño Muero al instante mismo que no percibo tu cuerpo, tu sexo Deseo odiarte tanto y que ames conmigo, conmigo Quiero sellar tus labios Música Quiero sellar tus labios con besos Música 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 Deseo ser inconsciente Montar a tu lado inocente Espero verte desbocada y sin fe Y al fin tenerte en mis sueños Así Música Deseo ser prisionero Música En los portales del desierto Música La furia orgásmica El fuego brutal Música 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 El giro de los cuerpos Música Un villagón Música Incompleto Música Música Eternidad Un momento No hay más Música Y esta historia Y esta historia Que no espera acabar Música 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 No fue el amor No fue el resplando El faro Que penetra al mar No fue una flor No fue el dolor Música Fueron cuernos sin calor Música 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 ¿Cómo esperar, cómo aguantar, tu incierto despertar? Está en tu celda, en escapar, de tu celda decorar. Quise encontrar, muy dentro tuyo, algún lugar, tibio en tu calma. Quise encontrar, muy dentro tuyo, algún lugar. Tibio en tu calma. Mis ojos y tu mirada sin rencor Y alguna vez ardió en tu interior Nunca vi la sombra del amor Buscando al varón que penetra al mar Buscando al varón que penetra al mar No, no, no Cuando la noche acaba, ahí suspiras arrepentirán El haberte negado las veces, cuando a bailar no querías Porque quiero mirarte a los ojos, y unirme cantando en vivo Reflejar tu deseo ardiente, y quédame dormido contigo Son de mujer 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 Porque vamos quedando unos pocos, otros locos algunos que otros Y no quiero esperar al destino Mejor bebo Y olvido Y no me repitas mil veces Ay que estás un poquito dolida Ya déjate de mentiras Y bailaste ritmo conmigo Son de mujer Son de mujer Son de mujer Los labios que quiero besar Son de mujer 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 guitar solo guitar solo Son de mujer, son de mujer 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video